Han venido muchos shows, pero como Cirque du Soleil, ninguno. Fantástico. Señoras y señores, a nivel de espectáculo es lo más grande que le está pasando a Paraguay. Es un momento histórico ver esta carpa acá encima en el puerto de Asunción. Lo que es circo es el más importante y el que más le va a gustar a la gente. Encima es para toda la familia. Es el mejor circo del mundo y vivir este show por fin acá en Paraguay. Yo ya tuve la posibilidad de ver varias veces en otros países y la verdad es un espectáculo único y nos sentimos orgullosos de que haya venido a nuestro país. Tuve la oportunidad de estar en otro show afuera, así que con muchísimas ganas de poder ver el espectáculo. Siempre nos deja con una sensación como de incredulidad, así que con muchas ganas de poder presenciar esto. Es un lujo que Paraguay pueda tener la oportunidad de tener este espectáculo del cual pueden gozar todos los paraguayos y bueno también por qué no captar turismo cercano a Paraguay que tiene un impacto positivo en la economía misma del país. Se siente lo que es el espectáculo muy de cerca, pero el Tapirush es una experiencia surrealista que vale la pena vivirla. Hay que animarse a venir que verdaderamente la van a pasar muy bien. ¡Gracias!